El conflicto en Ucrania ha sido un crisol de tensiones geopolíticas, intereses económicos y un devastador teatro de guerra que ha dejado al descubierto las contradicciones de la política internacional contemporánea. La llegada de equipos militares como los Casas F-16, celebrada por algunos como un hito en la defensa de Ucrania, oculta una amarga realidad. Estos avanzados sistemas de combate están llegando a un país con una infraestructura de defensa antiaérea insuficiente, lo que los convierte en blancos fáciles antes de que puedan siquiera despegar. El drama no se limita al campo de batalla, abarca una compleja red de intereses económicos y políticos donde Ucrania, en lugar de ser un actor protagonista, se ha convertido en un peón en manos de potencias más grandes. Cada nuevo envío de tanques o aviones genera titulares que prometen cambiar el curso de la guerra, pero en la práctica, estos equipos son vulnerables en un conflicto donde la supremacía aérea y la capacidad defensiva no están aseguradas. El problema es sistémico, no es solo la falta de aviones o tanques, sino la falta de una estrategia coordinada que garantice la protección de estos equipos en tierra y en el aire. De nada sirve un F-16 si es derribado antes de despegar, o peor aún, con el piloto todavía a bordo. Estas piezas de equipo militar, que representan inversiones millonarias, se vuelven obsoletas en el momento en que caen bajo el fuego enemigo. A lo largo de la historia, el armamento avanzado ha jugado un papel crucial en la determinación de los resultados de los conflictos bélicos. Sin embargo, en este caso, la falta de coordinación entre las defensas antiaéreas y los pilotos ucranianos representa un talón de Aquiles que amenaza con socavar cualquier ventaja que estos aviones puedan ofrecer. Como resultado, Ucrania se enfrenta a una paradoja dolorosa. Recibe equipos militares avanzados que, en teoría, deberían fortalecer su posición, pero la falta de capacitación adecuada y de infraestructura defensiva los convierte en objetivos vulnerables desde el momento en que aterrizan en suelo ucraniano. Zelensky, el presidente de Ucrania, es una figura que genera opiniones encontradas. Algunos lo ven como un líder heroico, un símbolo de la resistencia ucraniana frente a la agresión rusa. Otros, sin embargo, lo perciben como un hábil político que ha aprendido a navegar en las aguas turbulentas de la diplomacia internacional, asegurando financiamiento de países occidentales en una serie de giras que parecen más enfocadas en conseguir fondos que en defender principios. Sus frecuentes viajes a Estados Unidos, donde busca asegurar miles de millones en financiamiento, son vistos por algunos como una necesidad inevitable para la supervivencia de su nación, pero por otros como una muestra del profundo desequilibrio que existe en el sistema internacional. Este desequilibrio se hace evidente en el uso que se le da al dinero que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Mientras las sumas multimillonarias se destinan a financiar la guerra, el pueblo ucraniano sufre en silencio, viendo cómo su país se desmorona. Lo que es aún más alarmante es que estas vastas sumas de dinero no están destinadas a la reconstrucción de Ucrania. No se utilizan para restaurar las infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas o carreteras. No se invierten en la rehabilitación de las zonas devastadas por los bombardeos, ni en la mejora de las condiciones de vida de los millones de ucranianos desplazados por el conflicto. En lugar de eso, el dinero fluye hacia la maquinaria bélica, alimentando una guerra que parece no tener fin. Cada tanque, cada avión, representa una inversión en un conflicto que sólo beneficia a unos pocos. Las grandes compañías de armamento, gas y petróleo son las verdaderas beneficiarias de esta tragedia. Occidente, que se presenta como defensor de la democracia y los derechos humanos, ha convertido a Ucrania en un campo de batalla donde los intereses económicos predominan sobre cualquier otra consideración. Las incursiones militares en zonas clave, como las regiones ricas en gas y petróleo, no son una coincidencia. Son el verdadero motor detrás de la prolongación del conflicto. Ucrania, en este sentido, no es sólo una víctima de la agresión rusa, sino también de las dinámicas geopolíticas que la han convertido en un peón en el juego de poder de las grandes corporaciones y las potencias occidentales. El conflicto ya no se trata sólo de la soberanía ucraniana ni de la defensa de sus fronteras. Se ha convertido en una batalla por los recursos energéticos y los beneficios económicos que estos representan. Las empresas occidentales del sector energético están profundamente implicadas en esta guerra, no como observadores neutrales, sino como actores clave que influyen en las decisiones políticas y militares. La reciente entrega de F-16 a Ucrania ha reavivado el debate sobre la efectividad de este tipo de ayuda militar. Tras los recientes ataques que han destruido varios de estos aviones, surgen preguntas difíciles. ¿Vale la pena seguir enviando estos equipos si la probabilidad de que sean derribados es tan alta? ¿Es responsable arriesgar la vida de los pilotos ucranianos en aviones que no pueden ser protegidos adecuadamente? La opción lógica sería detener estos envíos hasta que Ucrania pueda garantizar una defensa aérea más sólida, pero la lógica de la guerra raramente sigue un camino racional. Mientras tanto, las voces críticas se hacen más fuertes en Occidente. Los ciudadanos de países que financian esta guerra, como Estados Unidos, Canadá y Polonia, se preguntan por qué se destinan recursos tan vastos a un conflicto en el extranjero mientras sus propios sistemas sociales sufren. En Canadá, por ejemplo, el sistema de salud, que alguna vez fue elogiado como uno de los mejores del mundo, se encuentra en una crisis profunda. Los tiempos de espera en los hospitales se han disparado y las historias de personas esperando horas e incluso días para recibir atención médica se están volviendo demasiado comunes. Hace apenas siete años, la experiencia de los hospitales canadienses era completamente distinta. En un día festivo, una espera de sólo dos horas en una sala de emergencia será algo razonable, incluso con una gran afluencia de pacientes. Sin embargo, en los últimos tiempos, estas cifras se han disparado. Los pacientes esperan seis horas o más para recibir atención básica. Un reciente caso ilustra esta crisis. Una madre y su hija esperaron más de seis horas en una sala de emergencias, mientras una mujer con el hueso expuesto permanecía en una camilla durante un tiempo aún mayor. La degradación del sistema de salud canadiense es una señal clara de las prioridades mal gestionadas. Este fenómeno no es exclusivo de Canadá. En Polonia, España y otros países miembros de la OTAN, los gobiernos han aumentado sus contribuciones al gasto militar, desviando fondos que podrían haberse utilizado para mejorar sus sistemas sociales. En lugar de invertir en la salud, la educación o la infraestructura, se están destinando recursos a la compra de armamento y al financiamiento de una guerra que parece no tener fin. La OTAN, que se presenta como una alianza defensiva, se ha convertido en un mecanismo para perpetuar un conflicto que beneficia a unos pocos, mientras el resto paga el precio. Las encuestas recientes revelan una profunda división en la opinión pública sobre el apoyo occidental a Ucrania. Ante la destrucción de los F-16, algunos piensan que el apoyo aumentará, otros creen que disminuirá, y un porcentaje significativo opina que no habrá cambios. Sin embargo, más allá de las encuestas, lo que resulta claro es que esta guerra está lejos de ser una causa humanitaria. Se ha convertido en una herramienta para beneficiar a unos pocos, a expensas de muchos. Y mientras los ciudadanos de países como Canadá, España o Polonia ven como sus sistemas de salud colapsan, los responsables siguen justificando su financiamiento a la guerra en Ucrania como una cuestión de seguridad global. La realidad es que estamos financiando la destrucción. Financiar armas para que otros se maten en conflictos lejanos, mientras nuestras propias sociedades sufren, es una tragedia que debería hacernos reflexionar. Al final todos pagamos el precio. No solo los ucranianos que ven su país devastado, sino también los ciudadanos de Occidente, que están siendo empobrecidos por una guerra que no parece tener un final a la vista.